Esta noche, antes de pasar al postre, presentamos para su deleite el tradicional carrito de quesos. Muy exquisito. ¡Es una rata! ¿Qué soy yo? Creo que es evidente que necesito replantear mi vida un poco. No puedo evitarlo. Amo la buena comida, ¿entienden? Y esa comida es... difícil de encontrar para una rata. Solo que es... peligroso. Tienes que replantear tu vida. ¡Tienes razón, hijo! ¡Ya vas a tomar! ¡Hola, artistas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que estén pasando un día muy bonito. ¡Te va a salir bien! Yo soy Vanessa y estoy súper feliz. Voy a hacer algo diferente. Bueno, en este canal ya saben que nos las pasamos pintando y esas cosas no están diferentes. Pero estoy súper emocionada porque de verdad que me encantan las colecciones de figuras y más si son de Disney. Ya saben ustedes que es la loca Disney. No puedo evitarlo. Al tiempo que voy a algún lugar, algún bazar, algún mercado, a donde yo vaya, se estaba contando que yo iba caminando por ahí y de repente que me encuentro una figura de Remy de Ratatouille. Estaba increíble y la verdad es que a mí se me hizo súper bonita desde el momento que la vi. Me costó como 80 pesos, de verdad. Llevaba en la mente un poco de cambiarla porque los colores no eran los reales de Remy. Ya saben que yo soy una obsesiva con eso de los colores y me encanta pintar y adaptar las figuras. De hecho, conozco al señor que las hace y es súper talentoso. Hace figuras de cerámica y es un señor súper talentoso que hace figuras. Ya les dije, tiene todo. Tiene Spider-Man, tiene ángeles, tiene hasta Jack y Sally. Y siempre que encuentro yo una de Disney me la da para que yo la pinte. Entonces, en esta ocasión encontré a Remy y lo voy a restaurar. Le voy a poner un poco de color en el pelaje, en las manitas y también en los ojos. Quédense a ver el proceso y quieren ver cómo vamos a pintar esta figura. Y también díganme en los comentarios si quieren que pintemos Funkos porque el señor tiene Funkos. Vamos a pintar a Remy un poquito de detalle. Ya saben, vamos a empezar. Les voy a enseñar la figura primero. Y miren, les voy a enseñar cómo es la figura. Es de resina, está súper pesada y esto sí se cae, sí se rompe. Tiene algunos detallitos también que hay que rezanar, pero pues no lo hice, se me pasó. Se me fue la onda y me fui directamente a pintarla, pero luego la rezanamos. Vean, es color gris, tiene un poco de rosado solamente en la nariz, en el labio, los dientes blancos, los ojos negros completamente. Los colores son muy sencillos y pues los voy a arreglar un poco para darle un poco de dimensión y que se parezca bastante a Remy. Voy a ver la figura, está padrísima. A mí me encanta cómo se ve así, pero creo que tiene un poco de gris apagado el color. Entonces necesito que los ojos se vean cafés, porque los ojos de Remy son cafecitos con tierra siena al punto de luz. Nos faltas, muy importante, no se pueden quedar completamente negros. Y la vamos a arreglar, la vamos a dejar igualita a Remy o lo más igual que yo pueda hacerlo, porque la verdad tampoco soy la más perfecta, yo lo sé. Algunas personas por ahí creen que yo me creo la perfección andando y pues para nada. No me he dicho de verdad a pintarla y a maca ya. Conté que es de resina y súper pesada, así que hay que tener mucho cuidado con estas figuras, pintarlas también con cuidado. Una vez limpia, que la lavamos, le quitamos toda la tierrita que tenía por ahí, la dejamos secar. Y pues tenemos la figura lista para empezar a aplicar la pintura. Yo utilicé pintura acrílica, ustedes pueden hacer lo mismo de la marca que ustedes prefieran. A mí me gusta mucho utilizar Politec. Y también voy a utilizar el negro, el gris, tierra siena, el rojo, el rosado, también el magenta, el blanco. Y pues podemos mezclar con café el azul ultramar también, el azul índigo y también un poco de blanco. Y bueno, también tengo la foto de referencia que creo que es la misma imagen, la figurita. Es la misma posición en la que está Remy, nada más hay unas variaciones chistosas por ahí. Pero como pueden ver, Remy no tiene tantos dientes. Vamos a arreglar también eso. Voy a empezar a rellenar de color blanco todos los ojos porque estaban un poco opacos. Y voy a darle una capa de blanco y después voy a aplicar un poco de gris como profundidad. Ya saben cómo hacemos nuestros dibujos, pero lo vamos a hacer con la pintura acrílica gris. Y también voy a utilizar gris azulado o blanco, negro, para difuminar un poco la parte de la cuenca exterior del ojo. Y se va a ver una sombra padrísima, no se va a ver un ojo blanco completamente, me hago bolas. Y quiero esa dimensión nada más un poquito. Traten de difuminar lo más que puedan con un pincel más delgadito, redondo. Y pues aplicamos los tonos grises en las cuencas y va a dar profundidad súper padre a los ojos completamente blancos que tenemos. Ahora voy a utilizar el tierra siena y el broncler. Lo voy a aplicar a toquecitos en el iris alrededor del ojo que es completamente negro, son dos bolitas negras. Entonces pintamos esas tonalidades, también pueden aplicar un poquito de siena y algo así se ve el puntito de luz, lo ven. Un poco de sombra con el negro. Y voy a aplicar ahora así tierra siena junto con el color carne, el color piel. Podemos mezclar también el rosado con el tierra siena, con el color piel. Y vamos a aplicarlo en la nariz, en la cola y también en las orejas. Todo lo voy a rellenar y también en la parte de arriba de su párpado tiene ese tono color pielecita. Y voy a empezar a rellenar ya el color azul de todo el cuerpo. Estoy mezclando el azul celeste junto con el azul índigo y también el negro y el blanco. Esos tonos los mezclé para llegar a la tonalidad del cabello de Remy y pues solamente se ve bastante oscuro. Hay que ir aclarándolo después con capas y voy a aplicar primero todo el tono azul en todo el cuerpo. Eso va a tardar muchísimo y hay que tratar de no pasarnos a las partes rosadas, aunque yo siempre me pasaba. Pero bueno, los vamos a retocar después. Aquí el chiste es rellenar todo el espacio poco a poco y con cuidado para tampoco manchar nuestra mesa. Yo puse un mantel para no mancharla porque mi mamá me va a regañar horrible. Y ya saben, manejar esto con cuidado para que no se nos vaya a caer o lo vayamos a romper porque estas figuras con una caída pues obviamente se quiebran. Hay que tener cuidado. Son de cerámica, son también de resina y pues no duran mucho si se caen. Entonces súper cuidadosos con eso, ven ahí me manché la nariz, la regué y también las manitas. Poco a poco rellenamos con el mismo color. Yo lo iba preparando poco a poco y de repente me quedaba diferente tono, pero pues ya ni modo. Hay que preparar si quieren de una vez todo el color para que ya tengan listo. Eso a mí siempre se me olvida y empiezo a prepararlo poco a poco. Después me quedan diferentes colores en cada lado. Pero lo podemos arreglar con un poquito de color blanco e ir difuminando y tratando de que nos quede siempre del mismo tono. Pero este es un tono bastante azul oscuro. Y la verdad es que sí se parece un poco al tono del pelo, del dibujo, de la animación. Lo pueden ver nada más que necesitamos ya las luces. Después voy a empezar a aplicar esas luces que les estoy contando con los mismos tonos. Pero voy a aplicar más blanco y pues se va a ir difuminando súper padre los tonos de azules. Y como esta figurita tiene textura como de pelaje, entonces es súper fácil aplicar esas tonalidades un poco más azules de las que aplicamos al principio. Con un poco de blanco y se va aclarando. Se va haciendo un poco de textura en el pelaje. También se ve más clarito y se ve padrísimo. Me encanta ese detalle. Con un pincel seco vamos a empezar a raspar todas esas texturas en los pelitos. Lo ven y se empieza a ver un poco más de luz en las piernitas, en la parte alta también de la nariz. Utilicen los tonos color piel pero con un poco de blanco para aclarar también. Lo pueden observar también lo hice en las manitas, en las patitas y en la cola. Y obviamente también en todo el pelaje seguí aplicando más veladura, más capas de color blanco con azul. Puedo utilizar azul celeste, azul cobalto mezclado con más blanco para ir aclarando esas zonas en la parte de sus mejillas. Y voy a rellenar estos dientes que me perturban un poco porque parecen de persona. Y utilizamos el negro solamente para ocultar esos dientes y solamente quedaron los dos dientes de Remy. Voy a utilizar el azul celeste, es el color que me gustó para la base. Pueden utilizar ustedes el negro después si quieren o lo que ustedes prefieran como base de color. Ahí sí es el color que ustedes prefieran. Y algo así me quedó, ¿verdad? Que se ve súper bonita. Creo que se parece bastante al personaje, ya cambió mucho. Y pues, ustedes díganme qué opinan. Lo van a intentar hacer. Al final le voy a poner un poco de brillo a los ojos. Puedo utilizar hasta brillo de uñas. Para que los ojos brillen súper bonito, se va a ver precioso un poco de brillo en ellos. Y también en la nariz, vean cómo quedó un poco de textura. Los labios también le puse un poco de brillo en el centro del labio, en las orejas. Tratamos de hacer la textura de los pelitos. Pero tampoco tan realista porque, pues, obviamente es una figura súper rígida. Y, pues, me encantó el resultado. De verdad que siento que se parece bastante. Ustedes díganme. Él está sorprendido de ver su foto. Estoy súper feliz con el resultado porque, de verdad, creo que se parece mucho a Remy. Y tenemos una figura súper económica convertida en algo un poco más real. Más bonito, parecido a las animaciones de Disney, que son preciosas. Ustedes díganme qué opinan. Espero que les haya gustado este tuneo de Remy porque está padrísimo. Y a mí me encantó el resultado, de verdad, que se ve padrísima. Y en la luz se ve súper real los pelitos. Ya ustedes vieron el proceso. Ya saben cómo pueden arreglar algunas figuras si ustedes quieren que se vean más realistas. Si tienen alguna figura Disney o también tienen la misma rata. Y vean el resultado de esta preciosidad. De verdad que parece que la compraron en la Disney Store. Fue una igualita en Disney Store y costaba $900. A mí me costó $80 y quedó preciosa. El precio no importa. Lo que importa es que la pintamos nosotros. Y que a mí me encantan los brillos de su nariz. También sus ojos. No sé, me encanta toda la cola. Y que también quedó bien arreglada por acá. También la podemos rezanar. Si es que tiene algunos detalles, eso no lo hice porque soy bien mensa. Se me olvidó. Pero la voy a rezanar y la voy a volver a retocar. Está padrísima y ya la podemos poner en nuestro fondo o donde ustedes quieran poner sus colecciones. A mí me encantó. La amo. Si quieren seguir pintando figuritas, también díganme en los comentarios si les gustan estos videos. Y lo voy a seguir haciendo. Ya me voy a callar. Los amo mucho. Espero que les haya gustado. Remy, me digan qué opinan. Los amo mucho. Les mando besitos en sus cachetitos, en sus pompis. Remy también les manda besitos en sus cachetitos, en sus pompis. Los amo mucho. Los amo mucho. Y les mando un saludo a Cintia, Catherine, Vanifan, Sandra, Carla, Oscar, Alexander, Claudia, Félix, Adriana, Adam, Josué, Daniel, Rocío, Dani, Serna, Susi, Adriana, Kamikaze, 20, Alma, Murillo, Susana, Faestilan, Cristian, Eddy, Brandon, Alay, Divértete, Mimico, Kawai, Divértete con Fran, Alonso, Minijuegos, Sarai, Arts, Jairo, Valadez, Dayana, Emily, Abril, LTE, Pedro Zapata. A esta hora le encanta pasar al pan, a los tamales, a la basura, al jabón. Pero está bien. Yo también estoy haciendo mucho escándalo. Todos estamos en un mundo. Daniel en su mundo. En un mundo. Berenice, L, Arietsi, Roja, ¿cuánto Grinch sienten cuando ven mis videos? Díganme la verdad. Alfredo, May, Gabriel, Okai, Alonso, Efraín, David, Pink, Megan, Cynthia, Alan, Vani, Fans, Fabi, Lidia, Megan, Facu, Arts, Hei, Daniel, Katsu, Kamikaze, Ana, Martínez, Alien, Daniel, Mb, Yesenia, Oliveros, Mimico, Kawaii, otra vez, José, Banques, Kamikaze, Megan, Adriana, Rea... Alan, Giovanni, Alfredo, Nati, Adriana, Yesenia, Megan. A muchos espero que les haya gustado esta figura de Remy porque me tardé mucho y de verdad que me tardé. Yo pensé que iba a ser súper fácil grabar este video. La verdad fue lo más difícil que hacer un dibujo. No estoy acostumbrada a hacer este tipo de cosas. Ustedes díganme si les gusta o quieren que hagamos otras figuras. Que pintemos un Spider-Man, que pintemos un personaje de Marvel. Le voy a decir al señor que me los haga de cero para que los pongamos pintar nosotros. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.